¿Qué es el Departamento de Arauca? Conozco la necesidad y eso me impulsó a hacer esto y a seguirlo haciendo, porque lo vamos a seguir haciendo, a sembrar esa semilla de esperanza en cada uno de estos niños, a generar conciencia, porque la base de todo ser humano y de la sociedad es el estudio, es el aprendizaje y los que uno puede aprender. ¿Cuántos computadores dona y si aspira a continuar con esta campaña aquí en el Departamento de Arauca? La idea es, claro, seguir con esto todos los días. A mí me preocupa mucho que últimamente están cerrando muchas escuelas y muchos colegios, el gobierno debería abrir más y esa es la idea, generar conciencia. Esta vez donamos la sala completa, 15 computadores con el de la profe, ¿cierto? Una sala bien adecuada, con su aire acondicionado. Ya vemos que la temperatura aquí en el Departamento de Arauca supera los 35 grados centígrados, es bastante fuerte. Entonces es algo cómodo para ellos, para que ellos se sientan en un lugar ameno y puedan poner toda su concentración y aprender. ¿Algo que busca usted es como que, como tratarle a los jóvenes, tanto a los grupos almanes de la ley, o que ellos no caigan en el habitante de calle o consumiendo sustancias? Exactamente. De hecho, mi campaña más fuerte es desde los colegios, desde las bases, ¿sí? Aquí, donde están ellos, que hasta ahorita están como una espumita prendiendo, ¿cierto? Generar conciencia en ellos y mostrarles la realidad de lo que trae este mundo y las sustancias psicoactivas, porque mi campaña, y siempre lo voy a llevar en mi mente y lo voy a transmitir. Yo quisiera, y la campaña que estoy haciendo ahorita, es para que en los colegios simplemente como materia, el tema de las sustancias psicoactivas, el tema de prevención a las sustancias y a las drogas, que tanto nos están debatando jóvenes, y los grupos almanes de la ley, un llamado a la paz, a la paz, a que el futuro de nosotros en estos niños, ellos están en medio de una guerra que no entienden, ni conocen, ni saben por qué, y se ven afectados, bastante afectados. Bueno, usted ha hablado con los padres de familia, también le mostró un video donde prácticamente le da como esas recomendaciones de seguir adelante con sus hijos, no dejarlos solos, a los que caigan en cualquier circunstancia como dice la droga, ¿sí? Exactamente, el acompañamiento en el hogar de un papá y de una mamá es muy importante, en el crecimiento de un joven, porque ahí es donde él absorbe todo, él aprende, él va captando todo lo que ve a su alrededor, y si el acompañamiento de los padres está ahí, mutuo, siempre presente, orientándolos, enseñándoles la disciplina, infundiéndoles el estudio, ellos van a crecer con buenos fundamentos y buenas herramientas para enfrentarse a la sociedad. ¿Algo importante? ¿Aquí no había sala de informática? No había sala de informática y nadie conoce esto, Colombia, el mundo no conoce que existía Caracol y que existía una escuela con tantos niños con ganas de aprender, no lo conocen, y de hecho hago el llamado que me ayuden a ser visible esta situación, porque no solamente es Caracol, Arauca tiene demasiadas veredas y demasiados municipios con escuelitas en esta misma situación.